¿Qué es el turismo y las estrategias regionales? En esto es fundamental tener en cuenta el trabajo en conjunto que se va a realizar o que se viene realizando con Malargo y General Ver en una apuesta en valor del sur mendocino. Pero sin perder también el horizonte y la apuesta en valor que tiene el Departamento de San Rafael en cuanto a ciudad, en cuanto a motor de generación en las economías. En esto creemos que es fundamental el trabajo en conjunto entre las distintas cámaras sin perder el horizonte en lo que tiene que ver también con el paso de las leñas, en lo que tiene que ver también con el trasvase de Río Grande, ya que esto genera para toda la región también una serie de acontecimientos económicos que son fundamentales para el desarrollo de las regiones. Hoy vemos el turismo que es tan transversal y creemos que San Rafael en la posición que ocupa dentro del turismo, como ciudad también accesible con la ciudad que hoy día te puedo decir que ha crecido más en el sur mendocino. Lo vemos reflejado cuando hemos tenido viajes hacia el exterior, cuando hemos viajado a Chile. Todos los chilenos quieren hacer negocios con San Rafael, ya que creemos nosotros que es la punta de lanza para esta región sur. San Rafael tiene que seguir creciendo como lo ha venido haciendo, pero también no tenemos que olvidar de nuestros horizontes. El lugar que ocupa San Rafael hoy es fundamental en el turismo de Mendoza. Aunando políticas en conjunto entre el sur y el norte, creemos que se puede seguir creciendo, pero siempre la marca de San Rafael sabemos que tiene un peso muy específico, un peso muy fuerte en el sur y no hay que abandonar eso. Creemos en la integración de las regiones, creemos en el trabajo en conjunto y esto lo tenemos que mirar con un trabajo a 50 años. De todo lo que se ha desarrollado en las regiones, cómo ha crecido la ciudad de San Rafael y qué es lo que nos podemos aportar a las demás ciudades y qué pueden aportar las demás ciudades hacia San Rafael. La conectividad es fundamental, teniendo un aeropuerto como el que tenemos, creemos que es un buen momento de ponerlo en la mesa de discusión, darle una puesta en valor al aeropuerto de San Rafael para que sí empecemos a tener ya vuelos, mayor cantidad de vuelos y por qué no llegar a vuelos internacionales. Parte de esto es la discusión que vamos a tener en este seminario.